muy buenas tardes bienvenidos un día más al canal hoy un poquito más temprano ya que tenemos ahora clase alumnos bien lo inevitable lo que no queríamos que pasase pues parece que está empezando está empezando a pasar no sé si pasará de cuatro historias que se hagan no lo sé no tengo ni idea estos conflictos son relativamente nuevos aunque las tácticas son relativamente antiguas cuando a quien pincha no le toca cerca es decir si a eeuu como todos los conflictos que genera le pilla al otro lado del mundo a él le da igual para él es dinero ya está nada más no es absolutamente nada más para él es un enemigo al que echarle la culpa de todas las desgracias de su país no a su gestión ni a la gestión de la anterior no está el culpable no está ahí en la fed porque ha impreso más billetes o ha imprimido como dicen ahora más billetes de los que debía entonces bueno a la parte culta de eeuu pues eso lo sabe pero la parte inculta le da igual y no lo sabe ni lo quiere saber con lo cual cuando llegue la legislativa de fin de año no pasa nada que no sube en medio punto ahora en marzo de los tipos de interés tampoco pasa nada al final como decía torralba la guerra es igual a más miseria para los más humildes y esto es la realidad es decir cualquier guerra que genera una crisis económica hace que se separe más todavía los ricos de los más pobres y encima pues es un país que tampoco es pata patía fuerte pues van se los tiran y la jodemos pero esto al final es un cachondeo porque el otro día hacía él el embajador ruso si no nos provoca nosotros no vamos a entrar y qué pasa que estaba ahí claro estaban los ucranianos ahí en la frontera diciendo venga que no tienes huevos a entrar yo soy más partidario que posiblemente un ruso un comando digamos que viene del otro lado del charco genera un pequeño conflicto ese conflicto se responde el otro tal y a ver a quién la tiene más grande pues y todo empieza y al final no se sabe ni por qué empezó todo esto pero bueno la realidad es que empieza porque porque la zona de dones la quiere la quiere rusia sí o sí igual que hizo con crimea se la quedó porque sí y ha pasado algo no hay un conflicto una crisis tal de ahí ya está y si lo que dad la días caída y ahora bien por otra parte de eeuu le viene como como picha el culo bueno como anilla al dedo vale que pase esto porque así el pinche un poquito con el tema otan saben de sobra eeuu sabe de sobra lo que va a hacer rusia si pincha con el tema OTAN y entre medios están diciendo el presidente de Ucrania que no, que no, que yo, oye, que renuncié a la OTAN que no, que yo no sé nada de todo esto es tremendo, eh o sea, es brutal me repito y me repito esto es un auténtico desastre pero bueno, vamos a lo que nos importa a nosotros que son los mercados, así que comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso, suscríbete y dale a la campanita porque además hoy nos vamos a eso a tomar por culo ¿por qué? pues bueno, porque ya hemos visto que cuatro cuatro tonterías que se han ido para otro, pues ha hecho que los mercados se vayan para abajo Bitcoin, bueno tampoco es que se haya muy mucho y tampoco es que esté fuera de un rango algo que podíamos esperar ¿vale? llevamos varios días esperando a que llegue a la zona de 45 y 46 ¿vale? algo normal algo normal no pasa absolutamente nada vamos a irnos a diario y lo vemos vamos a quitar esta que está, bueno, ahora mismo nos puede servir de soporte tenemos una confluencia aquí, que es en esta línea de tendencia por un lado tenemos la media de 50 tenemos la soporte horizontal bueno, pues vamos a ver si funciona o si no funciona si lo perdemos ya sabemos que hacemos cuando vamos para abajo que yo dentro de mis teorías locales ya sabéis lo que pienso ¿vale? que nos faltaba hacer el hombro que este hombro era un hombre y warry y no ha llegado donde tenía que llegar eso sí que es cierto pero bueno nada tiene por qué ser totalmente vamos a quitar aquí nada tiene que ser totalmente simétrico ¿vale? esa es la esa es la la palabra que yo estaba buscando en mi cabeza entonces bueno bueno, si yo tengo aquí toque toque ahí y toque ahí ¿vale? tengo una línea de tendencia ¿sí? bueno, línea de tendencia vamos a unir cosas toque toque tonteo toque ¿vale? no paso de ahí bueno, pues también puedo tener ¿vale? lo que sería el cuello clavicular de aquí aquí ¿vale? en esa misma línea ¿vale? también podría tenerlo aquí perdón ¿sí? no tiene por qué ser exactamente igual y ahora hacer así y de aquí ya terminar de caer no lo sé no tengo ni idea si es que esto es pero vamos, tampoco tiene mucho esa pinta tiene más pinta de que tenemos aquí un hombrito una cabeza, un hombrito que se acaban de deshacer ¿por circunstancias ajenas? sí ciertamente a partir de aquí no sabemos lo que puede pasar pero pero en un análisis tan general ¿vale? por eso lo pongo lo pongo de esta manera tan limpia tenemos una zona de soporte bastante clara la zona de 39,5 para si a alguien le sirve ¿vale? yo lo digo solamente para si a alguien le sirve pero dicho esto fijaros que estamos en una hora bueno, aquí no nos podemos fijar en una hora porque no tengo aquí sí ¿vale? nos ponemos en una hora fijaros la mecha que está pegando ahora ¿qué ha pasado? ¿por qué ha hecho eso? pues porque fijaros cómo los hemos metido en sobreventa brutal entonces es normal es normal que que tenga un una pasada una paradinha depende de cómo vengan ahora las cosas pues empezará a subir ya veremos ¿vale? yo lo que espero es que no pase de los 40.500 aproximadamente ¿vale? eso es una zona totalmente de no perder ¿por qué? porque si la perdemos nos quedaría única y exclusivamente la parte superior del TP2 ¿vale? esta zona de aquí toque aquí toque aquí toque aquí más o menos esa es la única zona y de ahí ya pues otra vez a otra vez a probar a morder el polvo que solemos decir ¿no? pero bueno la zona golden pocket que es el golden pocket del movimiento desde el mínimo hasta el máximo es también una posible zona de caída y no pasaría absolutamente nada seguiríamos dentro de un movimiento chachi guachi ¿vale? poco más que decir al respecto los mercados el SP500 pues eso tampoco es que vamos a ponernos en diario que así lo vemos un poquito más mejor yo pienso que tiene que bajar hasta esta zona el SP500 llámame loco pero pues haciendo lo que lo que corresponde bajar ¿qué más tenemos por aquí? el nuestro querido índice en Asdaq porque es digamos el tecnológico en el que correlativo con nosotros le quedan 5 horas para cerrar el día no tiene muy buena pinta no tiene muy buena pinta ni para hoy ni para mañana no sé cómo van a dejar el tema para el fin de semana pero dependiendo de las cosas como vayan pasando así deberemos actuar ¿vale? cubrir las posiciones porque como pongo en el título todo lo que baja puede bajar más lo digo mucho ya lo sabéis igual que todo lo que sube puede subir más y muchas veces por miedo no dejamos correr y debemos hacerlo aunque sea un porcentaje hay que dejarlo correr todo lo que baja también puede bajar más y más en estas circunstancias de incertidumbre ¿vale? tenerlo muy muy en cuenta de verdad hoy fijaros que como está el día que no me habéis pedido ninguna ninguna altcoin voy a ver si me ponen algo por aquí por el discord pero no he visto absolutamente nada no bueno me habéis pedido waves pero que la he analizado a la mañana la única que 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 estaba pendiente y claro es normal con las noticias que están cayendo viendo cómo se mueve el mercado analizar las altcoins es un poco un poco una locura ¿vale? la dominancia de bitcoin después de la a ver vamos a ponerla en diario para verlo bien ¿vale? después de que ayer estaba intentando que sí que no que no que sí otra vez vuelve a caer bitcoin cayendo dominancia de bitcoin cayendo está saliendo pasta de todo el de todo el mercado no está saliendo pasta cuidado cuidado ¿vale? habíais visto que teníamos la comparativa vamos a ponerlo en dos ventanas nuevamente ¿vale? con la dominancia del títer la dominancia del títer sube ¿qué significa esto? que la gente ha sacado la pasta de bitcoin y se está refugiando en el dólar ya está si yo me refugio en el dólar la estoy sacando ¿de dónde? de bitcoin es su inversa fijaros mirad la vela ¿vale? racatás racatás y punto pelota y no hay más no hay tutía esto es lo que hay entonces hay que vigilarlo es algo a seguir para entender cómo está el mercado ¿por qué? porque si el dinero hubiera salido del mercado realmente que yo creo que a muchos inversores no les interesa que el dinero salga del mercado les interesa mantenerlo ¿por qué? porque son gastos y no van a incurrir en gastos entonces ¿dónde me refugio? pues en títer iremos viendo la dominancia de más monedas para ir añadiendolas a nuestro listado y bueno pues ver cómo influyen o cómo pueden influir en el mercado ahora estas crisis son a ver quitando el lado vamos a ir al lado económico ¿vale? no vamos a ir al lado ni moral ni mucho menos ¿vale? son las que hay que aprovechar en estas crisis son las que se hace dinero y esa es la verdad esa es la verdad pero bueno por desgracia es así ¿sí? a lo largo de sin crisis hemos hecho dinero ¿vale? pero con crisis aprovechándola bien sin calentarte sin ser muy muy fulano fulano letal ha entrado ha entrado en Discord venga te pongo como toro eh dice me uní al foro después de meses y meses de ver los vídeos de que no me he puesto de compartir bienvenido te lo digo en directo mira que bien eh hay que aprovechar estos momentos y por eso recordar siempre digo liquidez liquidez me he harto de decir liquidez hoy alguien me ha pues tenía un algo ¿no? pues un dinero que puede empezar a gestionar que le viene y otro también me ha preguntado oye hago esto tal digo tío si quieres hacer lo que sea una locura venderlo todo comprarlo todo no hazlo con una parte esa parte de liquidez 10-20% la mantienes ahí cuando llega la oportunidad bam es cuando la enchufas joder yo os lo he dicho muchas veces ¿por qué dije el puse el nombre de CryptoSharks? que por cierto estoy abriendo el 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 telegram no de la mierda esta de las de las imágenes como se llama el Instagram y ya os lo pondré para que a ver si lo calentamos y le damos sobre todo para poder mandaros vídeos y audios más en directo creo que voy a cambiar el formato de Telegram y bueno para que en varias plataformas poder compartir exactamente lo mismo y que bueno estéis todos todos al día ¿vale? porque habrá cosas que bastantes novedades y poco a poco que es interesante que que se pueda que se pueda tener bueno y que se pueda estar al día al día de ellos entonces bueno vale no veo que hay peticiones por aquí veo joder mira Héctor un 56,70% en cortos un 36 un 30 un 26% joder como está estáis calentitos eh Joaquín aquí un 49,45% de beneficio aquí están poniendo los los vídeos en el Discord esto es esto es en el del script que bueno si señor mira espirros un 45,61% en largos también jesús madre mía la que estáis liando si señor muy bien me alegro me alegro yo sabéis que lo que más me gusta es que la gente gane dinerito que es para lo que estamos aquí podemos ser muy majos muy simpáticos pero si no ganamos dinerito me vais a decir tío que no de que vas trabal de que vas abuelo pues eso que no que estamos aquí para lo que estamos que es ganar dinerito y encima si podemos nos lo pasamos bien el otro día me hacía gracia porque me decía me decía un alumno tiene un amigo que que cuando empezó cuando entró en la comunidad decía pero que pasa aquí o sea bitcoin está bajando y vosotros os estáis descojonando de la vida claro pues que ya lo esperábamos ay amigo es que esa es la historia es decir es que ya lo esperábamos entonces miedo cero cero zapatero vale bien bueno entonces veis como el dinero está en el mundo cripto sigue los mercados sí que es cierto que veis que aquí la hemos perdido un poquito más hemos perdido esta zona que sería de soporte y sin embargo aquí no pasa esta zona que sería de resistencia que quiere decir que algo de dinero se habrá convertido a fiat fiat vale pero o a otras estable coins que no sean el títer pero la que manda es títer ya veis la dominancia que tiene el mercado en comparación con el resto estable coins entonces el resto ese piquito que hay ahí es el que de diferencia vale es el que se ha ido a otras estable coins como pueda ser el propio BUSD USDC DAI cualquiera de estas vale bien eso cuanto a la organización el total market fijaros como ha caído esto quiere decir que ha salido el dinero como hemos visto no esto lo que quiere decir es que hay una evaluación más pequeña de todos estos valores valga la rebuznancia esto de V que era avisa es verdad es que es a ver bueno esto ya esto es para mis alumnos esto lo siento vale donde estaba yo ya me he perdido esto es el total vale entonces bueno veis que el total con bitcoin 5,5% el total sin bitcoin 5,14% al final que quiere decir esto que ha salido un poquito más de bitcoin que bueno pues si lo tiran lo ponen un poquito más barato las grandes compañías van a comprar bitcoin tenéis que ver una cosa importante que os quería enseñar y que bueno que ahora también lo voy a enseñar en la clase porque creo que es una medición bastante interesante respecto a lo que está pasando porque todo el mundo habla las transacciones de bitcoin bueno un montón de un montón de historias sobre bitcoin pero la realidad es que las nuevas direcciones de bitcoin que nos dicen cuánto dinero nuevo puede estar entrando en el mercado están cayendo fijaros cómo están cayendo tremendo han caído un montón entonces si están en esa zona digamos cuasi cuasi de mínimos de bastante tiempo además cuidado porque aquí hubo una caída después veis en toda la caída aquí se paró de generar nuevas direcciones estuvo cayendo bueno ya aquí empezó fijaros que ya en este pico empezó a decaer vale entonces ahora aquí ya terminó de decaer volvió a subir cuando subió bitcoin otra vez y ahora en esta subida que debería haber empezado a subir no lo ha hecho es decir la gente como que no se ha creído la subida entonces la creación de nuevas direcciones está cayendo eso quiere decir que no está entrando dinero nuevo 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 que las compras que se están haciendo y todo lo que se está sacando que eso sí que es cierto se siguen sacando muchos bitcoin de los de los exchange no los quieren tener ahí bueno pues eso es bueno por un lado pero necesitamos dinero nuevo es decir creaciones de nuevas wallets que siga ese ritmo el ritmo ha bajado mucho no quiere decir que no se creen se crean pero el ritmo ha bajado mogollón vale esto en glass note lo podéis lo podéis ver y es un detalle bastante importante bueno pues ethereum haciendo lo mismo que bitcoin exactamente igual vamos a ver si esta zona de soporte sigue siendo buena y bueno pues las acciones tokenizadas facebook ay dios mío dios mío que pierdo 3 pavos o 4 con facebook 3 dólares 4 dólares está aquí roneando por eso decía es bueno comprar una que sigue bajando comprar otra acción no os quepa la menor duda que sigue bajando comprar otra acción pero que la voy a comprar ahora si ha bajado un 1.70 no tiene sentido entonces si baja más si la compraré a lo mejor mañana baja otro 1.70 y digo bueno pues voy a comprar otra al final te juntas con yo que sé 5 acciones 1.000 pavetes que te sube luego un 30% pues sales con 1.300 y a echar cartillas así para engorrosar la bolsa de hacienda ¿no? bien bueno pues veis como están los mercados están que dan pena solamente el único mercado que está muy guay dios el oro dios lo sigo diciendo cambiaros hoy yo decía ayer que toque los 1.900 bueno he dicho esta mañana y ha pasado los 1.900 ha estado en máximo 1.910 con 50 estamos a ver si cerramos por encima de los 1.900 que sería una noticia excelente bueno al menos para mí estoy muy contento muy muy contento ¿veis que está en sobrecompra? no pasa nada ¿vale? no pasa absolutamente nada va haciendo su rique raca rique raca rique raca tiene que romper aquí unas zonas interesantes entonces que siga que esto siga porque el oro va a seguir subiendo entonces cuando vea que cae un poquito porque tiene que hacer un retroceso pues le meto otro pellejín y así y ya está y esto es para los próximos meses ya sabéis que llevo desde diciembre cogiendo trocines 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 y oye pues mira yo estoy la verdad fantástico fantástico muy bien porque mi delito está en muy buen sitio que a ver que ya sé que no mucho pero yo tengo la entrada la tengo aquí son 1740 y pico era no, no, no no, no más o menos al final de esta de esta mecha estamos hablando de un 8% ya vamos subiendo no, 1758 1758 no, 1758 mierda me he mentido he mentido 1758 ahí taca taca hoy 788 no, todavía no llegamos en 8 pues a ver si sube copón que si no no estoy yo contento bueno, ¿qué pasa con nuestras queridas alcoins? pues un poco de todo más todo de un poco que más un poco de todo porque claro fijaros rojazos del 14 del 12 del 10 del 9 hace poco me decía alguien las alcoins que pues las alcoins no seguimos exactamente igual ¿por qué? por la dominancia entonces bueno encima de la hostia nos estamos metiendo oh Dios mío ha dicho hostia o la que dice ay un chocho pues eso mira 5, 5, 4, 4, 4 y nada tenemos que tenemos en positivo los cortos de bitcoin que estos son los que ganan la partida over que cada vez que bitcoin se va al carajo over se sube bueno esto es contra el ethereum pero me da igual hero que sigue aguantando como un campeón tremendo ¿vale? increíble htr 3 cuartas de lo mismo alpaca bueno bien atom atom señores y dom ¿vale? dom y hero que van de la mano están estratosféricamente portándose brutal es increíble que con la que está cayendo estos dos estén como están muy muy bien a ver que posiblemente tarde o temprano lo van a parar porque es normal porque todo el mercado se va al carajo pero todo lo que aguante de esta manera yo tengo claro que las tengo echas el ojo y que vamos a ver cómo se mueven las aguas y si en el río revuelto podemos pescar algo a buen precio evidentemente claro que lo voy a hacer y en cuanto a las altcoins contra el bitcoin bueno pues sigue aquí en su canalillo a ver si consigue la parte superior un poquito pues tendremos mejores noticias por cua por cua fijaros que tenemos bastante más verde bueno día 40% pero no es el supermercado día fijaros que de verde hay muchísimos más y ceros y luego aquí hay bastante ceros mogollón de ceros veis unos porcientos la mayoría 2% y ya entre lo que serían los 4 y los 11% de esto que tenemos aquí son muy poquitas incluimos el bitcoin contra el euro bitcoin contra el USD o sea que el total market que está en rojo vale si quitamos todo eso la mayoría o sea gana por goleada ¿por qué? porque bitcoin contra el dólar está bajando entonces todas estas criptos que estén un poquito más fuertes suben por ejemplo los library decades ese dinero gratis lo tenemos subiendo un 4% contra el bitcoin y sin embargo lo tenemos a cero vale mirad a cero está plano contra el dólar vale pero sin embargo contra el bitcoin está subiendo ay amigo por eso hay momentos en los que hay que tradear contra el bitcoin ya está y estos son esos momentos cuando el bitcoin se va al carajo y si estamos en una moneda que técnicamente esté bien fijaros atom 8.56 contra el bitcoin mirad el pepinazo que le está metiendo bitcoin le está haciendo la cama y sin embargo contra el dólar es 1.89 ¿por qué? porque aquí depende de la referenciación que tenga el bitcoin al el que más vale contra el dólar ya está el que más el que más mercado tiene y es lógico vale y sin embargo van contra el bitcoin un buen porcentaje aquí quiere decir que si yo ahora estuviera que he entrado en dólares y me quisiera salir porque a lo mejor el mercado se va al carajo me salgo contra el bitcoin y tengo más bitcoin de lo que tenía cuando entré cuando subo a bitcoin bam hago un doble trade legendario legendario como el ron ¿no? ¿cómo es eso? yo es que no digo legendario por el ron no sé si ah no eso es un coñac joder estoy gilipollas yo es que no no bebo alcohol prácticamente bueno de vez en cuando así un chupito una cosa así pero si no no pues fijaros verge 1,385 también ¿qué más tenemos por aquí? así interesante knc mithril 1,880 cuidado ¿eh? y Jesús tía un pepinazo aquí interesante está de capa caída pero a ver hay que coger esta línea de tendencia que tiene aquí y si la vuelve a tocar volver a comprar para cuando meta el siguiente pepinazo dejarlo vendido y ya está porque madre mía madre mía con la que está cayendo mirar cake hombre nuestro amigo cake aquí está intentando hacer un suelo el pobre a ver si consigue salir de la castaña que le han que le han dado esto es el problema de las kriptos de las altcoins tened en cuenta que en el tema de altcoins siempre 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 les puede salir un producto mejor que el que ya tienen entonces claro es una faena es una faena porque tienes un buen producto tienes una buena altcoin y mañana la mejoran la empieza a abandonar la gente y van a por la siguiente eso es el problema de las altcoins bien pues poca leche más señoras y señores esperemos que no os haga mucha pupa esta noche el mercado entre esta noche mañana pasar el fin de semana puede ser bastante desastroso cubriros bien las posiciones que no os vayan a fundir ni a liquidar ni cosas de esas raras que os suele pasar hasta donde podemos caer pues hasta donde el mercado quiera el mercado manda yo no creo que pasemos de la zona golden pocket si pasamos si pasásemos de ella y hablo no hablo hoy hablo entre hoy mañana y pasado si pasásemos de ella sería un auténtico desastre pero a ver de las mechas ya sabéis yo no me hago responsable bueno tampoco de los cuerpos cada uno es responsable de lo suyo pero me refiero que creo que esta la zona del golden pocket que sería la zona en teoría del retroceso que deberíamos tener real pero bueno no creo que pasásemos de ahí así que bueno chicos chicas como digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez y que la paciencia os acompañe y que la paciencia